Mirar el aire de tu sonrisa ¿Puede decir, consideras que Tutu va a estar rindiendo A buen nivel este año, un poquito más De los pelados, te pregunto Sí, a ver, pienso que hemos mejorado bastante respecto al año pasado Estamos compitiendo todos los partidos Y demás, pero sí pienso que Nos falta un puntito todavía más, un poquito más Siempre nos pedimos un poquito más Y bueno, hemos tenido mala suerte en algunos partidos Quizá para estar un poco más arriba Pero bueno, ahí estamos peleando Para entrar en la fase final Y nada, de momento Estamos contentos Yo creo que bastante bien Trigo, la sorpresa en lo deportivo Lo que de verdad brilla en la actual Lo que sinceramente no esperábamos Es que a falta de cuatro jornadas más estas, cinco Trigo, encabeza el ranking MVP del torneo Creo que está teniendo un año sublime, ¿no? Sí, sí, la verdad que este año Se me está dando algo mejor Y además que también los árbitros y eso Están ayudando un poco al tema del gol Al tema también de las asistencias El trabajo en equipo Y eso es que no nos ayuda Además también tenemos el equipo que ayuda mucho Que es más que el año pasado Muchísimo mejor Ya que podemos, como ha dicho Sosa Podemos entrar en la fase final Y la verdad, para nosotros sería muy, muy bueno Que esto nos vale Que el equipo entre en fase final Y que Trigo conserve ese puesto Que ya de por sí es un mérito Muchas gracias, ¿vale Frank? Muchas gracias, Trigo, ¿vale? Ahojarme en tu pecho ¿Vale?